Yo únicamente agradecer la visita de la alcaldesa de Segovia en esta primera toma de contacto que hemos tenido ocasión hoy de abordar diversos asuntos, pero era una visita meramente protocolaria aunque sí que hemos quedado en vernos en posteriores ocasiones y poder profundizar en algunas de las cuestiones que tenemos que hablar a medias entre las dos instituciones porque son temas que influyen en los dos y podemos colaborar en diversas cuestiones que veníamos haciendo y que queríamos también intensificar esa colaboración en otros temas. Siguiendo con la ronda de visitas de carácter institucional y como primer toma de contacto y sobre todo para ponerme a disposición de los representantes de las diferentes instituciones pues hoy me tocaba con el presidente de la Diputación y ha sido una charla cordial viendo las posibilidades de cooperación entre instituciones que creo que es lo que tenemos que intentar todos. Hemos estado hablando de una manera genérica, es una primera toma de contacto y luego ya tendremos oportunidad de trabajar en temas que tenemos en común, en distintos aspectos pero es verdad que se queda la puerta abierta para poder continuar hablando cuando lo creamos oportuno. Bueno, tenemos cooperación cultural en el Museo Esteban Vicente, tenemos el tema de los bomberos, por ejemplo, la Vía Verde que hoy ha celebrado precisamente la Asamblea, en fin, hay temas en los que las dos instituciones estamos implicadas y luego la cooperación diaria en algunas cosas que decía el presidente pues que la Diputación tiene medios que a veces para temas de caminos o tal, ya medios hablando más de una manera más pragmática, ¿no? Pero sobre todo hablar de eso, del planteamiento de la cooperación entre instituciones y de dejar claro a los ciudadanos que en lo que podamos cooperar y fomentar el entendimiento estamos dispuestos. Ese es el mensaje que queremos dar a los ciudadanos. ¡Gracias!